Este canal lleva subiendo videos de Genshin Impact por 7 meses ininterrumpidos, al menos uno por semana, desde el mes de octubre. Desde el mes de marzo comencé a subir dos videos por semana, uno los lunes como todas las semanas y otro el viernes. Y por este mes, el mes de mayo, me puse la meta a mí mismo de subir tres videos por semana. Videos el lunes, miércoles y viernes y dos shorts o tiktoks para el martes y jueves, para así traerles contenido todos los días de la semana, de lunes a viernes. Sin embargo, y como seguramente habrán notado, no pude hacerlo. En las dos semanas que llevamos de mayo solo he subido cuatro videos y ayer, que se tuvo que haber subido video ya que era lunes, no se subió nada al canal. Es el primer lunes en el que no subo nada desde octubre. Y las razones de esto no es porque me haya quedado sin ideas o algo por el estilo. El motivo de todo esto es porque perdí todo el interés y motivación que tenía con Genshin Impact. Y por lo mismo, he perdido también toda la motivación para seguir trayendo contenido de este juego al canal. Este video será algo diferente a los que los tengo acostumbrados. Para empezar, no habrá nada de edición, solamente seré yo hablándoles con algún gameplay de fondo. Y la razón del por qué hago este video es porque quiero explicarles el por qué me pasó esto. El por qué ya no tengo interés alguno en seguir con el contenido de Genshin Impact y qué es lo que va a pasar con el canal. Si eres un habitual de mis directos, ya sabrás el por qué. Este tema lo platiqué en vivo el viernes y al día de ayer lunes, pero fueron casi tres horas de plática. Así que en este video lo grabaré usando un guión para solamente decirles las cosas más importantes. Y claro, para contarles el por qué a ustedes, que solo me siguen por YouTube. Así que, pues bueno, vamos a comenzar. Para empezar, quiero que entiendan una cosa antes de que vengan los raritos que defiendan a su empresa multibillonaria. En este caso, Hojoverse. O los que se toman una crítica a Genshin como un ataque personal. Quiero que entiendan que todo lo que voy a decir es mi opinión. Es el cómo me siento yo al jugar Genshin actualmente. Si a ti te sigue gustando el juego, qué bien por ti hermano. Te felicito, sigue disfrutando el juego que te hace feliz. Y si lo que quieres es ver contenido informativo o entretenido de Genshin, vete a ver cualquier otro canal que esté por ahí. Ya que hay infinidad de canales que te ofrecen contenido de tu juego favorito y que lo hacen muchísimo mejor que yo. Aclarado todo esto, ahora sí les diré mis razones para abandonar el juego. Y esto lo digo muy entre comillas y más adelante les diré el por qué. Para empezar, quiero que entiendan que llevo con este juego 3 años. Desde la primera semana que salió. Si eres relativamente nuevo en el juego, quizás esto nunca te haya pasado. Pero para los veteranos como yo, seguramente han sentido más de una vez un burnout en el juego. Algo así como sentirte cansado o quemado. Y eso es porque son 3 años. 3 años en los que haces todos los días exactamente lo mismo. Entrar, gastar resina, hacer diarias y salir. Una y otra vez todos los días. Hacer lo mismo se vuelve cansino en muchas ocasiones. Y esto no es la primera vez que me pasa. De hecho, ustedes mismos pueden irlo a comprobar. Si van a las fechas de las que empecé a subir videos de Genshin Impact en este canal, se darán cuenta que comencé a hacerlo en octubre del año 2021. Luego abandoné el canal por 2 meses, regresé en enero. Luego lo volví a abandonar por 8 meses y volví hasta octubre del 2022. Todos esos lapsos en los que el canal estuvo abandonado, fueron porque me aburrí del juego. Y si el juego me aburre, si ya de por sí jugarse más es difícil, el hacer contenido o videos muchísimo más. Pero esta vez, es algo diferente a aquellas. Creo que todo comenzó con la salida de Sumero. Cuando salí a esta nueva región, ya no jugaba para nada el juego. Como les dije, regresé hasta octubre. Por lo que cuando volví a jugar, digamos que ya iba detrás del resto de jugadores. Y así siguió durante varios meses, porque después de que se anunció esta región, desde que se liquearon los personajes y desde que por fin lo pude jugar, nunca llamó mi atención. Las nuevas zonas, las nuevas mecánicas, las nuevas reacciones, los nuevos personajes, ninguno despertó esa chispa que sentí cuando jugué por primera vez el juego, o incluso cuando llegué en Asuma por primera vez. A partir de ahí comenzó la decadencia de mi pasión por el juego. Sin embargo, seguía jugándolo y seguía disfrutando de ciertas cosas en el juego. Eso no lo puedo negar. Por lo mismo, eso se vio reflejado en los videos. A partir de que regresé del juego en octubre, creo que una de las principales razones del por qué a pesar del nulo interés que tuve por la nueva región, seguía jugando y disfrutando el juego, era por los videos que les traía a ustedes semana tras semana. Sin embargo, hace alrededor de tres meses y medio, esa motivación que me daban los videos para seguir jugando, poco a poco se fue diluyendo, siendo que llegué a un punto en el que las únicas veces que entraba a jugar eran para hacer videos, para grabar los videos de fondo que ven en los videos ya terminados, y hasta ahí. Y es que ahí fue cuando me di cuenta que ya no disfrutaba el juego, disfrutaba de hacer videos, de todo el proceso que lleva crear un video, desde pensar la idea, escribirla, grabarla, editarla, subirla, hacer la miniatura y al final leer sus comentarios. Todo, todo lo hago desde cero. Todo ese proceso me encanta y desde marzo que llevo dedicándole más tiempo a eso, trayendo dos videos por semana, me di cuenta que es algo a lo que realmente me gustaría dedicarme, dedicarle todo el tiempo que tengo a la creación de contenido. Sin embargo, también en estos dos meses, me di cuenta que el tema del que abro en los videos ya no me apasiona para nada, ya no disfruta hablar de Genshin Impact. Y eso eventualmente me iba a terminar por perjudicar en los videos, y ese momento ha llegado. A partir de este mes, me di cuenta que no puedo seguir haciendo videos de un tema en el cual ya tengo nul interés. Ya les expliqué algunas de las razones del por qué creo que comenzó a dar esta falta de interés, pero ahora les voy a tratar de resumir o explicar de una mejor manera el por qué de todo esto. El juego terminó por cansarme, han sido tres años de hacer exactamente lo mismo una y otra vez, todos los días, el mismo farmeo, los mismos personajes, las mismas misiones diarias, el juego no tiene contenido endgame, el juego es exactamente el mismo de hace tres años, y la nueva región y los nuevos personajes, las nuevas reacciones y el nuevo elemento no me interesaron en lo más mínimo. Y al entrar a jugar, veo todo lo que tengo pendiente por hacer, y lo único que me produce, en lugar de emocionarme por tener tanto contenido, es repulsión, es hartazgo, es pereza, es todo menos emoción. Y es que me di cuenta, luego de reflexionarlo durante un tiempo, porque como les digo, esto ya se viene gestando durante varios meses, no es algo que pasó de la noche a la mañana, quizás por ustedes sí, gente de YouTube, pero para la gente de Twitch, es algo que ya venía platicándoles, y que seguramente se dieron cuenta por los directos, me di cuenta que el contenido que hay, y el que van a sacar a futuro, no es algo que quiero jugar. Miren, tenemos las citas estas, las misiones secundarias, la exploración, eventos cada parche con varios minijuegos, el juego de cartas, el farmeo de artefactos, y demás. Todo esto quizás es suficiente para algunos jugadores, pero para mí no, yo quiero algo más, quiero un juego que me aporte cosas distintas, que me agregue algo por hacer después de llegar a cierto nivel, que no sea jugar un juego de cartas, o hacer citas virtuales, que por más que esté el contenido ahí, y que sean gemas, es algo que no quiero hacer, y que no voy a hacer, por el simple hecho de que no lo disfruto. En inglés, existe un término que se llama FOMO, Fear of Missing Out, hace referencia al sentimiento que se tiene de jugar juegos como Genshin Impact, es decir, juegos como servicio. Me di cuenta que cada vez que entraba al juego, no lo hacía porque quería, no porque realmente me divertía lo que iba a hacer, sino porque no quería perderme las recompensas que podía obtener, hacer algún evento en contra de mi voluntad, como este último que fue una tortura para mí, y ni les hablo del próximo que se viene, que es centrado en el juego de cartas, el cual es algo que ni de chiste voy a tocar porque no me interesa. Para fermar artefactos, gastar la resina, es decir, entras a jugar por miedo a perderte las recompensas diarias o semanales, subir un pase de batalla o farmear gemas, entras condicionado por una obligación, no porque realmente quieras jugar ese día, pero internamente hay algo que te dice que entres porque si no, no podrás reclamar lo que sea que puedas hacer ese día en el juego, y eso gente, no es disfrutar un videojuego. Yo cuando entro a jugar, quiero distraerme, quiero hacer cosas divertidas, tanto multiplayer con amigos, o jugar algún single player que me ofrezca horas y horas de contenido, y sobre todo diversión. No quiero llegar de trabajar, y tener que entrar a un juego que más que parecer un juego, parece un segundo trabajo, uno donde ya sabes que tienes que hacer ciertas tareas para al final recibir una recompensa, el cual en este caso no es dinero, son gemas que canjeas para jugarte una apuesta, un 50-50, y a ver si sacas o no una monita china virtual. En esto se ha convertido Genshin Impact para mí, y creo que por todo esto, ha llegado el momento de darme un tiempo de él. Otra vez, como ya les dije, esto ya ha pasado antes, la diferencia es que ahora tengo una audiencia, una audiencia mucho más grande que antes. Entonces, ¿qué va a pasar con el canal? Para empezar, y antes de que vayas a rabiar a los comentarios, si tu amigo fan de Genshin Impact, se toma las críticas a su juego como un ataque personal, si es que sigues ahí, y no te ha sido después de la advertencia del principio, no, no tiene nada que ver con Honka de Star Rail, no voy a dejar Genshin Impact para subir Star Rail. ¿Y saben el por qué? Realmente podría serlo, Star Rail es un juego que realmente disfruto mucho, actualmente muchísimo más que Genshin Impact, y lo juego solo por placer, por diversión, a diferencia de Genshin, pero en el fondo, sé que son exactamente lo mismo. En unos 6 meses, quizás un año, me va a pasar exactamente lo mismo que me está pasando actualmente con Genshin en el Star Rail. El problema no es de Genshin Impact en sí, el problema está en su modelo de negocio, el cual es de los más exitosos actualmente en la industria, y que por lo mismo, sé que nunca va a cambiar. Así que por más que me tome un tiempo del juego, y regrese con todas las ganas cuando revive esa motivación en mí, eventualmente va a volver a ocurrir, por lo que después de toda esta explicación, tomé la decisión de cambiar de contenido aquí en YouTube. Pero, ahora les explicaré cómo lo voy a hacer. Para empezar, lo haré de forma gradual, es decir, poco a poco. El cambiar de contenido abruptamente no es la mejor idea, así que voy a terminar estas dos semanas que quedan de mes, con videos de Genshin que ya tenía casi hechos. Pero una vez que terminen, será el final de mi carrera como GenshinTuber. O bueno, casi, porque por ejemplo, el último video que disfruté hacer fue este, la tier list de personajes más poderosos. Es mi segundo video favorito de este canal, e incluso ya en el momento donde no tenía tantas ganas de jugar o hablar del juego. Disfruté haciendo ese video, investigando, escribiendo, grabando, y demás. Y este video se diferencia del resto, porque no habla de cosas técnicas del juego en sí. Es una tier list, que puedes hacer juegues o no el juego, siempre y cuando estés al día con la historia. Ese tipo de videos, como opiniones personales, icebergs, que se vienen dos icebergs de Genshin en los próximos días, y serán con los que me voy a despedir del juego, todos esos temas yo los podría volver a traer en un futuro. Sin embargo, videos como estos, ya no. El hablar de las mecánicas, equipos, armas, builds, recomendaciones, es algo que ya no quiero hacer, por todo lo que he venido mencionando. Pero como les digo, no descarto seguir trayendo contenido de Genshin, pero en un formato distinto, más parecido a este video, y a los próximos que estaré subiendo en los próximos días, ya como mi despedida del juego. E incluso, tampoco descarto entrar de vez en cuando al juego, cada que se reinice el abismo, o cuando salga Funtaine a ver qué me parece, pero ya sin la presión de tener que entrar diario por las recompensas, o para crearles contenido. Y créanme que no es por falta de ideas, porque las visitas ya no eran como antes, o algo por el estilo. De hecho, todo lo contrario, me estoy retirando del juego en mi pic. Nunca antes tuve tantos suscriptores, tantas visitas, y tantos ingresos mensuales en este canal. Así que créanme que cuando les digo que la principal razón del por qué, de esto, es mi problema con Genshin Impact. Fácilmente pude haber seguido con mis videos, ya que tengo muchísimas ideas para hacer, ideas nuevas y que nadie más hace en español. Tenía mucha fe en el futuro de mi canal con Genshin Impact, pero lamentablemente el juego ya no da. Es un juego que no te ofrece mucho contenido si eres creador de contenido, porque precisamente no lo tiene. A la gente no le interesa verte jugar las misiones secundarias, o verte hacer las citas estas, o jugar el juego de cartas. A la gente le entretiene verte hacer tiradas en el gachapón, hacer guías, dar recomendaciones o crear contenido en vivo, como lo hacen todos los streamers de Genshin Impact. Es decir, el creador de contenido de Genshin tiene que crear el contenido. No es como otros juegos que el juego ya de por sí es el contenido. En este caso no. Los creadores tienen que inventarse algo para entretener a la gente, porque el juego no te ayuda. Es exprimir un limón que ya no te da jugo, y esto eventualmente termina por cansar. Yo se los dije en los directos, y admiro demasiado gente como no se imaginan, a la gente que lleva haciendo videos de Genshin Impact desde el 2020, desde que salió, tres años siendo constantes y aún se mantienen vigentes. Yo tengo totalmente respeto por esas personas, porque como les digo, está sacando agua de donde no la hay. Y eso como les digo, para un creador de contenido eventualmente te termina por cansar. Y ahora, ¿qué va a pasar con Tony7? ¿Podría ser este el fin del hombre araña? Pues la respuesta es no. Como les dije antes, ahora tengo más audiencia que nunca por lo que abandonar a 32 mil personas, porque ya no tengo interés en el juego, se me iré responsable. Entonces seguiré subiendo videos constantes, pero ya de otra temática. ¿Se acuerdan de cuando les promocioné este canal? El canal de TonyGeeks, iba a ser mi canal secundario en el que hablaría de videojuegos en general, no solamente de Genshin. En este canal quería dar opiniones, reseñas, críticas y hacer contenido más variado como icebergs, críticas sociales y demás. Lamentablemente dejé abandonado ese canal porque, pese a también tener varias ideas en mente para videos, se dio la casualidad que justo cuando lo anuncié, este canal, el de Genshin, comenzó a crecer como nunca. Todo el poco tiempo que tenía disponible, decidí dedicarlo aquí. Sin embargo, lo que verdaderamente quiero hacer, es lo que les dije que iba a hacer en aquel canal. De hecho, ya todo estaba pensado. Cuando comencé a subir videos de Genshin en octubre del año 2021, yo sabía que este día iba a llegar. Yo sabía que eventualmente me iba a aburrir de Genshin Impact, e iba a cambiar de contenido, como ya lo he hecho tres veces en este canal. Si te das cuenta, mi video más visto es uno de Minecraft, que hice a los 14 años, con 1.7 millones de visitas. Luego tengo dos videos de hablando de fútbol mexicano, con 100 y 200 mil vistas. Cuando un tema me cansa, termino por cambiarlo. Por eso, cuando comencé con Genshin, puse esta descripción en el canal, que quizás algunos notaron. Canal donde subo lo que me da la gana, Genshin y próximamente más contenido. Nunca puse canal de tops de Genshin, o algo por el estilo, porque, como les dije, sabía que eventualmente me iba a por cansar. Así que sí, gente, poco a poco iremos transicionando hacia ese tipo de contenido. Opiniones, críticas, reseñas, icebergs y demás temas relacionados al mundo del gaming. Pero, no solo se va a quedar ahí, sino que si te pasas los directos, sabrás que otras de mis pasiones, aparte del fútbol y los videojuegos, son los temas paranormales, temas conspiranoicos, casos de crímenes y demás temas relacionados. Por lo que quiero que este canal, en un futuro, se convierta en esto. En un canal en el que realmente pueda subir cualquier cosa de la que quiera hablar. Claro, como les dije, ese cambio será poco a poco. No les voy a subir mañana una reseña del nuevo juego de Zelda y luego hablar de casos paranormales porque no tienen ningún tipo de sentido. Quiero poco a poco ir trayendo los temas que me gustan y que vayan relacionados de alguna manera. Vean por ejemplo el caso de Treeline, que empezó subiendo videos de anime, luego de videojuegos y ahora hasta de psicología te habla. Por lo que me gustaría que en un futuro mi canal se pueda convertir en aunque es un pixel de eso. Como les dije antes, me di cuenta que la creación de contenido es algo que me apasiona muchísimo, me encantaría dedicarme a full a esto, pero como creador de contenido de Genshin Impact, siento que hay un límite. Por más que me hubiera seguido con este tema y haya desarrollado todas las ideas que tengo en mente, en algún punto voy a tocar un techo. Ya que hablar de un solo juego o de un solo nicho como los juegos anime y gacha tiene sus límites. Llega solamente a cierto tipo de público y como ya les dije, no importa si mañana me cambio Star Rail o si después sale un juego gacha anime totalmente nuevo e innovador y me gusta muchísimo, pero con el mismo sistema de monetización, si eventualmente terminará por hacerme sentir igual de estancado y cansado del juego. Creo que si realmente quiero seguir desarrollándome como creador de contenido, tengo que explotar mi creatividad y todas las ideas que tengo en otros temas, en temas que realmente me apasionan y lamentablemente, actualmente Genshin no es uno de ellos. Si llegaste hasta aquí, muchas gracias, gracias por escuchar a una persona random de internet ventilar todos los problemas con un juego de monas chinas y sé que mucha gente no estará de acuerdo con todo lo que dije del juego y con el cambio de contenido del canal y es totalmente normal, es algo que ya tengo presupuestado, pues como les digo, vengo arrastrando esto durante meses, no tomé esta edición de la noche a la mañana. Si estás suscrito solo para ver recomendaciones, guías, builds y demás cosas relacionadas a Genshin, te invito a que vayas a ver cualquier otro canal que hable de esos temas, hay muchísimos y la mayoría lo hacen mejor que yo, quieres ver entretenimiento del juego también, pero si realmente te gustaban mis videos de Genshin no solo porque hablaba de Genshin, sino por mi voz, mi estilo de edición, mis guiones o qué sé yo, cualquier cosa que te haya atrapado en este canal, eres más que bienvenido a ser parte de esta nueva etapa. Créanme que todas las ganas y esfuerzo que le puse durante 7 meses seguidos a hacer videos de Genshin, lo hará el doble al hablar de un tema que realmente me gusta y me apasiona. El estilo de edición, la narración y demás no cambiará, de hecho trataré incluso de hacerlo mejor, pero esta vez ya sin Genshin Impact. Si te quieres quedar bienvenido, si no, lo siento mucho. Como dije antes, allá afuera hay muchísimos canales de Genshin que te pueden ofrecer lo que buscas y que como digo lo hacen muchísimo mejor que yo. Pero bueno, estaré leyendo sus comentarios, cualquier cosa o opinión que quieran compartir adelante, dime qué opinas del tema, del cambio de contenido y si alguna vez te has sentido igual que yo jugando a Genshin. Cuéntame tu experiencia en los comentarios. Por cierto, en este momento seguramente estemos en vivo en Twitch, ¿adivina qué? Jugando Genshin Impact. Ayer les debió un stream más largo ya que hubo una tormenta eléctrica aquí y no quería morir en vivo, pero estaré pasando el abismo y leyendo sus comentarios. Si te pasas los directos sabrás un poco más del porqué de todo esto, de todo lo que acabo de hablar en este video. Como les dije, esto fue un resumen de una plática de más de tres horas que tuve con ustedes allá. Así que si quieres pasarte a saludar o preguntarme cualquier cosa respecto al tema o todo lo que les conté en este video, adelante. El link va a estar en la descripción y en el comentario fijado. Ya sin nada más que decir, gente, nos vemos muy pronto en un nuevo video. Bye.